Pero ahora vamos a jugar Tetito, nos vamos, vamos a jugar, vamos a poner las caricaturas, vamos por el, sabe que se van a ganar, se van a ganar un garrapón de Johnny Rojo, garrapón, para que usted se lo gane, ya viene el juego, ya Tetito lo va a lanzar y usted en este momento lo que tiene que tener es atención, identifique y gane con el gordo regalón, aquí está mi chiquito, aquí está el juego, aquí viene el garrapón, Uy, yo quiero ese garrafón, usted quiere el garrafón, usted quiere el garrafón, lo que tiene que hacer es estar en su celular y disfrutando de este en vivo y se puede ganar el garrafón, así es, sencillo, verdad, sumamente sencillo, mi amigo Alexander, venga por acá para que me ayude, pero todavía no, porque lo que quiero es que me recoja este celular, Así es mis amiguitos, ya usted va a identificar, ya le vamos a poner, son cuatro caricaturas para que usted disfrute, se va a reír, porque se va a reír y le toca identificar a esos grandes, hay pistas, póngale atención, dura como minuto y medio, Y usted lo que tiene que hacer es identificar, el primero que lo pase o a mi celular al 60 27 22 00 o al 6 171 22 00 va a ser el ganador, son cuatro, tiene que identificar a cuatro, vamos a ver el que más se identifique, si no identifican cuatro, ya casi, nos vamos, aquí está, disfrute y juegue. Hola, ¿cómo estamos? Seguimos en el programa y ahora estamos en el momento en que usted tiene que descubrir a estas caricaturas, saber quiénes son, inmediatamente aquí en el en vivo, en la parte de comentarios, usted pone los nombres de estos cuatro grandes de nuestros artistas nacionales, para que usted gane. Ay, sí, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Ya usted va a saber quiénes son, estamos en esto, estamos sorprendiéndolo, le vamos a dar pistas, póngale mucha atención, póngale mucha atención a esto que sigue. Yo soy cómico, sí, soy cómico nacional, muchos años de ser cómico nacional, ya usted medio sabe quién soy, trabajé un tiempo en Omega, yo soy portero, estuve un tiempo en el Real Madrid, sí, 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 y soy de un lugar muy bonito de Costa Rica, que se llama Pérez Celedón, y yo, 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 trabajé en Omega, claro, trabajé en Omega, soy locutor, usted tiene que saber quién soy, y yo soy boxeadora, sí, soy una extraordinaria boxeadora de Costa Rica, y gané un campeonato mundial. Ustedes saben quiénes son ellos, gane premios, indiquero en el en vivo. ¡Ja, ja, ja, ja! Es tan fácil ganar, lo que hay que hacer es estar en nuestros en vivos, recuerde que el en vivo se sale de la página Campeonato Nacional de Carajoque, pero usted puede vernos también en las páginas que dicen El Gordo Regalón, donde usted nos quiera ver, o en la página de Fabricamos y Ramparamos Tus Joyas, o Artistas Nacionales, El Gordo Regalón, en cualquiera de ellas, ahí estaremos, estos son nuestros en vivos, lo que nos hace diferentes. Y seguimos desde aquí, desde El Mirador América, porque yo estoy feliz, porque estoy en El Mirador América, porque comí en El Mirador América, Petito también está feliz porque comió en El Mirador América, y usted, usted tiene que venir a conocer, tiene que venir a disfrutar de la comida, del ambiente, y vuelvo a ver, ¡qué vistada! Sí, mi amigo, estamos muy contentos porque usted está con nosotros, y más contentos porque usted cada día le da más compartir a nuestras páginas, le da compartir a los en vivos, y vamos cada día creciendo, poquito a poquito, porque queremos llegar a hacer un programa habitual en su vida. Así es, estamos trabajando para eso, con humildad y con mucho esfuerzo. Así es que, sígase con nosotros, siga disfrutando, ya vamos a ver quién ganó el primer concurso, ¿verdad? Y ahorita, ahorita, más adelante viene el Minuto Regalón, sí, ahorita más adelante se viene el Minuto Regalón. ¿De quién? Del Gordo Regalón. Recuerde mis páginas, Campeonato Nacional de Karaoke, fabricamos y reparamos tus joyas, y la otra página importantísima, Artistas Nacionales, El Gordo Regalón.